Bueno, hemos venido trabajando varios temas, el tema de emprendimiento, el tema de que ha motivado a las mujeres a que incursionen en política, el tema de mujer rural, proyectos de ley importantes. Les dejo trabajar de la mano con la presidenta, la representante Luz Adriana Moreno, articular todos los proyectos que ella tiene y que yo tengo como vicepresidenta, sobre todo ir a las regiones donde el tema o los indicadores de maltrato a la mujer a uso están muy altos. Empezar a mitigar este delito, nosotros vemos que en varias regiones no hay albergues, no hay ayudas profesionales, la idea es empezar a manejar y a llevar propuestas o proyectos que sean tripartitos de gobierno, de gobernaciones y alcaldías de las diferentes regiones del país, para poder le dar la mano a todas las mujeres en temas diferentes, como legopolíticos, en temas de emprendimiento y sobre todo para disminuir las cifras de maltrato, de violencia a la mujer.